Antes de arrancar el video, sabemos que hay mucha gente que mira nuestros videos y que no se suscribe. Así que aprovechen, es gratis, tienen que darle abajo al botón de suscribirse que cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores vamos a soltear un outfit completo. Hola a todos, yo soy Luciano, él es Juan y esto es Kicks and Friends. Hoy vamos a estar mostrándole algunas zapatillas que a nuestro criterio son las más baratas y además están buenas, son bastante facheras. Teniendo en cuenta que el país, bueno, se está yendo un poquito a la mierda, los precios están elevando muchísimo. Son zapas que son accesibles. Tenemos en cuenta que también no son tan tan baratas, pero tratamos de mantenernos basándonos en los precios de afuera, en un precio máximo de 5.000, 4.500 pesos, más o menos como máximo. Porque aparte tengan en cuenta que estamos hablando de calzados de marcas. Así que obviamente si nos vamos quizás a marcas nacionales y demás, vamos a encontrar más económico, pero quisimos hablar un poco de las marcas más conocidas. Costó un poco, realmente la situación del país no está nada bien con el tema del precio del dólar, pero vamos a arrancar con lo que pudimos encontrar. Antes que nada vamos a aclarar que los precios que fuimos encontrando son estimados, capaz entran en una página y no vale lo mismo. O sea, nos fijamos en varias páginas, en las páginas de siempre que nosotros recomendamos en este video y pueden variar un poquito en precio entre uno y otro. Más caras o más baratas. Antes de empezar con este listado de zapatillas económicas, les vamos a mostrar un par que nos envió la gente de Puma. Que antes que nada, muchísimas gracias, siempre nos tienen en cuenta para todos, los amamos. En la caja clásica verde de Puma, estas son unas RS 9.8 Space. Yo ya las tengo aquí un poquito abiertas. Hay que reconocer que las envuelven muy bien, es algo que me gusta mucho. Yo acá ya las saqué un poquito, las estuve doliendo de hecho. Es increíble, boludo. Bueno, como el nombre lo dice RS 9.8, obviamente el RS es de Running System, que es una tecnología muy muy cómoda. En este caso esta zapatilla es como una nueva versión de las RS 0, pareciera. Tiene la misma plantilla, de hecho, me acabo de dar cuenta. Y los materiales están buenísimos. Todo el material que vemos acá, donde está el logo de Puma, está genial. Acá tenemos un poco de suede, un poco de cuero. Y la combinación de colores me encantó. Así que muchísimas gracias, de corazón de la gente de Puma. Bueno, para empezar el listado de zapatillas, vamos a tratar de ir por marcas. Vamos a decir dos o tres zapas de cada marca. Empezando por las Reebok Classic Nylon, que acá entraron en una combinación de colores para todos los gustos. Entraron en un montón de colores y están 3.500 pesos. Que la verdad es un precio bastante, bastante bueno. Las zapas están buenas, tienen de todos los colores para elegir. O sea, si quieren una zapa de un color en particular, ahí la tienen. Y también la marca Reebok nos trajo hace muy, pero muy poquito las Aztrek. La nueva versión de las Aztrek son las 96. Un calzado, la verdad, está bastante bueno. Me gustó mucho en cuanto a diseño y colores. Y el precio es de 4.850 pesos. 4.800, 4.900, casi redondeando los 5.000. Me parece un buen precio para un calzado de temporada. Sí, sí, que está bien así adaptado a la época actual, medio grandote. Realmente yo, una de las mejores opciones para mí de este video. Siguiendo por la marca alemana Puma. Tenemos las Puma Ralph Samson, que están 4.799. Es una zapa que es un clásico. O sea, es tranquila ahí con el globo de Puma. Una zapa que entró en varios colores, entró hace muy poquito. Y 4.800 pesos también. Una zapa que luce mucho. Y aparte lo que tienen estas zapas es que tienen unos materiales muy, muy buenos. Tienen un cuero muy copado. Y otra zapa que encontramos buscando así en las páginas son las Smash B2. Están 2.799. También una opción un poquito más liviana, como más deportiva. Pero también clásica. Clásica y 2.800 pesos. Esto, aclarar que está en la página de Moove. Creo que está en la página de Moove, sí. Exactamente. Volvemos a decir. Puede ser que en alguna página esté un precio, en otra otro. En alguna página estén en 6. Capaz ni siquiera estén. O sea, capaz son zapas que no queda stock en Grid, por ejemplo. Pero sí en otra página. También de la marca Puma encontramos las Nucleus. Una zapatilla que está costando más o menos 4.300 pesos. También una zapatilla negra clásica, pero se ve bastante cómoda. Se adapta también al día de hoy, por ejemplo. Así como las Astrecantes. Es algo más moderno que se puede usar hoy. Un poquito ahí chanqui, si se quiere decir así. Pero también una muy buena opción. Ahora vamos a continuar por la otra marca más conocida de Alemania. Adidas. Que esto lo vimos en la página de Adidas. Que ya sabemos que es buenísima, que funciona muy bien. Encontramos las AIDAS 3MC, que bueno, originalmente es una zapa de skate, pero que es re tranca. Se adapta. Ahora que se viene el verano realmente está muy, pero muy buena. Tiene bocha de colores. Yo todavía no las estrené, las que nos mandaron. Y de hecho pienso estrenarlas solo en el verano. Una zapa blanca, bajita. Esas están 3.999, 4 lucas con una zapa bastante, bastante urbana. Está muy buena y luce con cualquier cosa. También nos encontramos con las ya conocidas D-Rap. Esta vez ya no tenemos tanta variedad de colores, porque es una zapa ya del año pasado. Pero nos encontramos con una clásica blanca con negro a 3.500 pesos. Como dijimos, esto está en la página de Adidas y como siempre recomendamos nosotros en los videos de páginas, como bien dijo Juan, entren a las partes de sale de cada una de las páginas, porque se pueden encontrar con buenas cosas. Por ejemplo, en la página encontramos Campus, Gazelle, Zamba, un montón de más zapatillas. También económicas, pero bueno, como queríamos no extendernos tanto con cada marca, metimos esas dos, pero recomendamos mucho la selección de sale. Ahora vamos a continuar por la marca Fila, que en nuestro top anterior, en este video, había tenido una zapa muy, muy copada. Las Mindbreaker, que tuvo un éxito bárbaro porque eran baratísimas y pegaron muchísimo. En este caso encontramos las Mindbender, que son parecidas, pero no. Tienen el logo ahí de fila puesto. Están 2.800 pesos. Son como un poquito más depor, no sé, de regla. Sí, sí, sí. Están buenas. Están muy buenas y 2.800 pesos. 2.800 pesos. Si hacemos la conversión a dólares es realmente poco. Si bien no manejamos el dólar nosotros, está bastante bien en cuanto a precio. Y también encontramos una zapatilla un poco más de moda, que tuvo de hecho su campaña aquí en Argentina, que son las Ray Tracer. Están 4.800 pesos aproximadamente, redondeando, un poquito más, poquito menos. Y es una zapatilla que va bastante con el estilo de ahora, tipo Yeezy 700 y demás. Ahora es el turno de hablar de Nike, de Nike, que si bien no tiene página web, también encontramos en Greed, en Move, en un montón de páginas. Pero yo encontré una en particular de Loria, de la tienda de skate. Métanse ahí porque hay muchísimas ofertas. Hay zapatillas de Nike y Hanosky a 2.600 pesos. Hay Eric Koston a 1.400. Es muy barato. Todos los talles, pero métanse en la sección de sale. Son zapas de skate, supuestamente, pero cualquiera de nosotros no andamos en skate. Y son las que más usamos. Queremos aclarar que esto lo estamos grabando hoy, sábado 31. De hecho, esto va a salir en septiembre, si bien va a ser el 2 de septiembre. Puede pasar, saben cómo es Argentina. Más un día lunes, después de un fin de semana. Sí. Todo el tema economía. De hecho, creo que esta madrugada subió el dólar. Un poquito. Puede llegar a variar. Estos son los precios al día de hoy, sábado 31. También de la marca Nike, vamos a hablar de unas Air Max Nostalgia. Que están 3.699, 3.700 pesos. Y acá hacemos un apartado. Realmente, a la hora de hablar de Nike, se nos complicó un poco. Encontrar zapas por debajo de los 5.000, 4.000. Ahí recomendamos mucho el tema de los outlets. Sí. Vayan a los outlets. De hecho, Nike ha puesto hace poco, esto no es propaganda para nada. Es una recomendación, un consejo que les damos. Suele tener esto de, si llevas dos pares, tenés un 30%. Juegansela, es una cuestión de suerte. No sabemos cuál es el mejor outlet, hace bastante que nos salimos a recorrer. Pero es una muy buena opción ante cómo está la economía en Argentina. Por el lado de la marca Converse, encontramos las One Star, que es una zapa que a nosotros nos gusta mucho. Que de hecho, bueno, Tyler después, Tyler Gator, la adaptó para hacer su propio modelo custom. Las encontramos a 3.800 pesos. Y es una zapa que realmente la ves en todos lados. La ves en una oficina, la ves en un banco. En todos lados esa zapa no falla. También hay que aclarar que de Converse están las Chuck Taylor, las High y las Low, que las habíamos hablado un poquito en este video. Que también están menos de 4.000 pesos por ahí, pero quisimos ir por las One Star, que es por ahí algo no tan habitual como las Chuck Taylor High, que son un clásico de toda la vida. También hablando de clásicos, podemos salir con lo que son las Vans Old School. Que si bien subieron bastante en lo que va del año, antes eran mucho más baratas, de hecho nosotros deberíamos comprarlas más seguido. Pero de todas maneras, ante la última suba que tuvo esta zapatilla, que quedó en más o menos 4.000 pesos, no subió tanto comparado a las demás marcas. Quedaron en 4.500 y es una zapatilla que yo creo que no puede faltar dentro de nuestra colección de zapas, porque es súper versátil, podemos usarla con cualquier cosa. Y aparte, particularmente a nosotros, nos encanta. Como dijimos con Converse, también hay otros modelos de Vans, como la Cera o las Autentic. Las Autentic, que es Lipon, hay de todo, todo, más o menos en ese rango, pero las Old School. Hasta un poco por debajo, pero las Old School son las mejores. Ahora vamos a seguir con la marca Capa, que si bien no está tan metido en el rubro zapas, por lo menos no tiene muchas zapas acá. Llegaron estas dos que vamos a nombrar ahora y llegaron con precios bastante copados. Tenemos las Arco 1, que están 3.500 pesos, que es un diseño bastante copado, es raro, pero está bueno. Sí, y son bastante similares también a las Barcel, que están 3.800. Ambas las hemos visto en la página de Chelsea, que ahí de hecho también se suelen hacer lo que son estos eventos de Capa, de lanzamientos y demás. Y es una marca que está arribando de a poquito al país con lo que es indumentaria. También en el local de Chelsea nosotros pudimos ver las Asics Hell Saga, que estaban 4.200 pesos. Que Asics es una marca que está muy buena, que acá arribó hace poquito tiempo, así bien, bien fuerte. Y que terminó, no terminó ahí de dar el salto, pero está buena. Y las Hell Saga creo yo que son de lo mejorcito que se trajeron. Así que parece un buen precio. Y también vimos, por ejemplo, las zapatillas de New Balance, las 2.47, si bien no es ningún clásico de New Balance esta zapatilla, no deja de tener esa estética. Y se ve hasta un poco, creo que son de mesh, lo cual las hace bastante cómodas y también, volvemos a decir, para esta época que se viene bastante usables, a 4.800. Nos parecieron zapas que también estaban buenos mencionar. Y realmente en la página de Chelsea hay buenos precios, así que les recomendamos meterse. Hasta acá llegamos con el listado de zapas de marca. Pero también queríamos hacer un paréntesis porque encontramos en la página Netshoes que hay muchísimas zapatillas que no son de marca, pero que están muy, muy baratas realmente. Hay unas zapatillas que creo que son marca Mood, que están 325 pesos. Sí, más barata que un combo arandado de McDonald's. No, literal, literal. O sea, te sale más barato que ir a comer a McDonald's, 325 pesos, es una altura. Sabemos que a nosotros nos encantan las zapas, pero hay gente que las zapas realmente lo ven como algo útil simplemente. Entonces, esta pequeña recomendación creo que les va a servir un montón. Déjennos en la caja de comentarios cuáles de todas estas zapatillas que estuvimos mostrando fueron sus favoritas. Si tienen alguna o mismo también si nos recomiendan alguna zapa también que se encuentre en buen precio. Y como les pedimos siempre, suscríbanse al canal y dejen un like. La suscripción es gratis. Es gratis. Y el like también vale 0 pesos. Esta vez no se lo vamos a cobrar. No, por hoy, capaz el jueves. Así que denle like, aprovechen. Así que aprovechenlo. Y además, si se suscriben, están participando de un outfit completo porque a los 100.000 suscriptores vamos a estar haciendo un sorteo. Que nos tienen que seguir acá, porque acá lo anunciamos los sorteos. Vayan a seguirnos también en Instagram, que cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores hacemos un sorteo de un outfit completo. Les queremos agradecer por haberse visto todo el video. Nos estamos viendo la próxima. Gracias. 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 Gracias.